Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento, en esta actividad tan enriquecedora dentro del marco de la celebración del Día Mundial del Paciente con Cáncer. Desde hace aproximadamente un mes venimos preparando una serie de actividades en San Vicente Fundación en donde queremos concientizar a la población acerca de la realidad que viven nuestros pacientes, tanto adultos como pediátricos, en este tipo de enfermedades. Y dentro de este marco de actividades tenemos este conversatorio que hemos titulado Mi experiencia con el cáncer. Por eso inmediatamente pensamos en que Alejandro Gaviria era la persona indicada para transmitirnos su experiencia, para contarnos un poco acerca de cómo fue su vivencia y su testimonio siendo un paciente con un linfómano Hodgkin. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Abraham. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Un saludo especial, sobre todo a los médicos, a los pacientes en San Vicente Fundación, a una institución a la que le tengo cariño, respeto, admiración. Entonces, la verdad, gracias por la invitación y complacido de poder compartir unos minutos con todos. En nombre de San Vicente Fundación, de la Junta Directiva, de la Presidencia, del doctor Mauricio Tamayo, Tamayo, queremos agradecerte el compartir con nosotros este espacio porque realmente ha sido muy cercano a la fundación. Yo en lo personal tuve la oportunidad de conocerte cuando estabas en tratamiento y te voy a confesar que me impactó muchísimo ver a una persona que estaba en una situación de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo con esa fortaleza interior, con ese empeño de querer sacar nuestro sistema de salud adelante y ser un usuario real de nuestro sistema de salud. Alejandro, yo creo que tú no necesitas presentación, pero si quiero comenzar con una primera pregunta. ¿Quién es Alejandro Gaviria? Bueno, pues yo me definiría de la siguiente manera, si quiere, con algunos retazos biográficos, lo voy a llamar así. Yo soy, me considero antioqueño, aunque yo nací por una casualidad en Santiago de Chile. Yo me definiría en mi paso sobre todo por el colegio, una persona introspectiva, incluso en mis primeros años yo era una persona bastante tímida, así recuerdo mis años en el colegio. He tenido, Abraham, como en mi vida, tal vez dos aspectos paralelos que han discurrido. Un interés por el estudio, sobre todo en aspectos técnicos, por la estadística, por la matemática, pero al mismo tiempo un interés humanista. Entonces yo siempre he querido combinar y yo creo que eso sería una buena forma de definirme también. He tenido una trayectoria profesionalmente que ha mezclado la academia con la función pública. Soy una persona que quiere a su familia, que valora su vida interior. Y soy una persona que trata de manera modesta, porque yo creo que uno siempre tiene que tener cierta modestia en los propósitos de aportarle a la sociedad. Alejandro, cuando tú hablas de reconciliar las matemáticas, los números, la economía, tú eres ingeniero y eres economista, ¿cómo lo reconcilias con el humanismo? Porque normalmente casi que vemos que esas dos áreas del cerebro son divergentes. ¿Cómo Alejandro Gaviria es un matemático, pero también es un humanista? Yo creo que son manifestaciones, a pesar de que parecen distintas, en el fondo complementarias del espíritu humano. Yo veo en las dos una manera de entender la realidad, una manera de entender nuestra posición en el mundo, si se quiere. Pero tal vez la forma como lo hago íntimamente es que a mí siempre me gustó la literatura, por ejemplo, la lectura y la poesía. Entonces yo incluso de ministro de salud, te lo confieso, Abraham, yo por la noche llegaba aquí cansado, 10, 11 de la noche, y le dedicaba, si fuera media hora, 20 minutos, 25 minutos antes de dormir, a leer otra cosa. Esa conversación con nuestra conciencia, que es la forma como yo concibo la literatura. De alguna manera alimentarme la experiencia humana de quienes han pensado y escrito. de alguna manera lo que yo concibo como esta aventura de nuestra especie, ¿no? De observar el universo desde este rincón, de entender un poco nuestro destino. O sea, con esos temas técnicos que han hecho parte de mi vida profesional, yo siempre he tenido lo que yo podría llamar esa búsqueda como de sentido, ¿no? De autotrascendencia, de preguntarnos, después de todo, cuál es nuestra función en los años que vamos a estar en este planeta. Bueno, entonces yo podría definir a Alejandro Gaviria como un observador. Y a mí me gustaría que me contaras un hombre que se encuentra en la cumbre de su vida profesional, que ha sido un profesional exitoso, un líder carismático, ser diagnosticado con cáncer. ¿Qué significa? Te voy a dar, antes de contestar la pregunta, yo escribí este librito hace poco, que se llama Otro fin del mundo es posible, que en el fondo tiene un capítulo, Abraham, sobre la necesidad de conjugar, mezclar, si se quiere, las artes y las ciencias. Entonces, me parece muy interesante lo que tú dices de observador, porque yo tengo una frase aquí, que en el fondo intenta ser casi que autodefinitoria, aunque no está así, pero dice lo siguiente, reafirma, o quiero reafirmar, nuestra posición de espectadores deslumbrados, conscientes del milagro del universo y por lo tanto esclarecidos. O sea, un espectador, que al ser espectador, si observa el mundo con atención, si mantiene esa capacidad de cultivar el asombro, puedes aprender algo de eso. El diagnóstico de cáncer a mí me llegó de manera completamente intempestiva, yo puedo contar la historia, yo creo que estas historias compartidas son buenas para todos, saludando a lo que yo llamo a mis compañeros de lucha, pacientes oncológicos. Yo me levanté muy temprano, tenía una reunión con secretario de salud de todo el país, municipales, en un hotel aquí en la ciudad de Bogotá. La reunión era a las 7 de la mañana, me levanté ese día a las 5 y media, y noté que tenía una molestia en la parte baja, como en el abdomen, no le puse mucha atención, y me tocó dar una especie de presentación en media hora, después yo vi el video grabado, grabado en YouTube, y yo veía que me recostaba en el podio, seguramente tenía el dolor, que yo trataba de, como, no pensar en eso, que va a irlo. Ese día por la tarde, ya el dolor era insoportable, tuve que salir hacia el hospital aquí en Bogotá, la clínica del Contre, y me estaban diciendo esa noche que tenía cáncer, que probablemente tenía un tumor. Me llegó como, le llega a todo el mundo, absolutamente inesperado, no tenía ninguna historia familiar de cáncer. Fui consciente inmediatamente de esa suerte de ironía, de ser ministro de Salud y paciente del cáncer al mismo tiempo. Lo primero que pensé fue en mi familia, en lo que venía. Recuerdo que cuando terminaron mis exámenes, y llegué a mi casa un sábado después, habiendo lo que tenía que enfrentar con el tratamiento, tuve esa reacción que tenemos todos los pacientes de cáncer de, bueno, ¿y por qué a mí? Y había leído un libro del intelectual inglés Christopher Hitchens, que respondía a ese ¿por qué a mí? Diciendo ¿por qué no? En el fondo es el azar, la contingencia, nuestra fragilidad biológica, y lo acepté en ese momento. Yo dije, voy a tratar de luchar. Mi familia siempre estuvo muy presente, y esa parte de la que hablábamos, hablábamos un poco de esa parte espiritual, la poesía, la literatura, fue también una forma de resistencia, una forma de luchar. De nuevo, como hablábamos ahora, de darle un sentido. A pesar de que tuve días duros, a pesar de que tuve tristeza, como tenemos todos, me sentí también desde el comienzo con cierta fuerza interior, diciendo, no sé cómo va a resultar esto, pero voy a tratar de poner lo mejor posible. Y fui capaz de seguir trabajando, con algunas dificultades, seguí leyendo, incluso hoy me gusta escribir reseñas de libros por allá en Amazon, no sé de dónde saqué la fuerza, pero esos días que estuve enfermo, leía más y escribía más, o sea, mantuve cierta actividad fenética en ciertos momentos, como una forma tal vez a veces un poco loca, de mostrarme a mí mismo que podía seguir viviendo. Ahora mencionabas el libro de Christopher Hitchin, yo tuve la oportunidad de leer del libro, se llama Mortalidad. Mortalidad, sí. Sí, que para un hombre, para Alejandro Gaviria, ¿qué significó encontrarse cara a cara con la mortalidad? Muchos santos católicos o muchos literatos representan esos momentos de gran lucidez con la calavera en la mano y mirando la muerte a los ojos. ¿Qué significa en el ámbito de la inmanencia y de la trascendencia que mencionabas ser consciente de nuestra propia mortalidad, que realmente es de todos? Yo trabajo con niños, yo soy cirujano pediátrico y veo morir niños, pero a veces como que hay una parte de nuestro cerebro que se olvida de eso y cuando estamos enfermos lo recordamos. ¿Cómo cambió tu vida descubrir que somos mortales? Abraham, el tema de la mortalidad está presente siempre en nuestras vidas, pero para los pacientes oncológicos eso es una realidad que está ahí. y yo creo que, yo me volví un poco más introspectivo, puedo decir que esa idea como de la compasión, esa idea de que la desazón, la enfermedad y la certeza inexorable de la muerte es parte del destino humano, yo la tenía ahí, pero eso quedó mucho más afianzado. Cité en este librito que yo escribí sobre cáncer, una frase de Carl Sagan que quiero traer a cuento nuevamente, un poco para los pacientes oncológicos que mucho han sentido lo mismo, que es una gran paradoja, que dice lo siguiente, estar a punto de morir es una experiencia tan positiva, tan formadora, que la recomendaría a cualquier persona, salvo por supuesto por el irreductible y esencial elemento de riesgo. Y esa es la gran paradoja de esta enfermedad, que fue una experiencia positiva, o sea, en retrospectiva, yo encuentro, claro que hay aspectos negativos, claro que yo vivo con cierto miedo, claro que esa presencia de la muerte me acompaña más de lo que hacía, pero en el fondo hay esa gran paradoja de que esta experiencia tiene muchos elementos positivos, une las familias, nos permite vivir con atracción, lo que he dicho ahora del asombro, algunos de pronto lo han leído, a mí me pasó una cosa interesante hablar, estando enfermo, y yo me acuerdo que yo había tenido incluso un choque séptico y sentí en algún momento que se me estaba yendo la vida, yo me acuerdo de llegar aquí a mi casa, estoy aquí en una habitación, aquí pasando al otro lado, un lunes en la tarde, después de estar varios días en el hospital, unos 10, 11 días, yo no tenía fuerzas de nada, mi esposa estaba trabajando, y iban a venir aquí a la casa a aplicarme un antibiótico para ese problema que había tenido, y yo dije, le quiero enviar un mensaje a mi esposa, y le mandé un mensaje que se llamaba Cosas que me gustaría hacer, voy a leer uno, abrir el periódico, escoger una película al azar, cualquiera, sin grandes estrellas, llamar a mi esposa, encontrarnos, entrar a cine, ver la película, tomarnos después un café, y hablar sobre la vida, sobre los hijos que siempre nos sorprenden, sobre la tragicomedia de las oficinas, y sobre las películas que hemos visto y las que hemos dejado de ver, salir de la casa con mi esposa, avanzada ya la tarde, dar la vuelta a la esquina, entrar al restaurante italiano, sentarnos en una mesa, no frente a frente, sino del mismo lado, pedir una botella de vino, y brindar porque estamos juntos, y porque estar juntos es suficiente razón para brindar y brindar. Descubrir eso, descubrir que en el fondo la felicidad está allí, descubrir que hay que celebrar la vida, hay que hacerlo todos los días, y descubrir que en el fondo, a veces se nos olvida lo esencial, a mí me gustó citar desde entonces una frase del poeta cubano Eliseo Diego, donde hablaba de las diminutas dichas, las diminutas dichas que se aferren con sus mínimas cargas a la vida, y él pregunta después, ¿serán el por qué sí de todo? Entonces yo rescato esa experiencia positiva. Alejandro, dijiste una frase hermosa, celebrar la vida, ¿tú piensas que esa frase la deberíamos llevar tatuada en el antebrazo? Sí, yo tengo incluso un tatuaje, yo había leído un poema del poeta antillano premio Nobel de literatura de Recualco, que era una invitación a eso, a celebrar la vida. Compártenos el tatuaje. Incluso, antes del cáncer, como una especie de intuición esencial, ahí pueden ver el tatuaje, que en el fondo es una frase en inglés, que es, haz de tu vida un festín, o celebrar la vida. Y ahí la tenemos, ¿no? Como una especie de imperativo, o un recuerdo, que a los seres humanos, lo voy a decir de manera un poco extraña, a veces se nos olvida vivir, en el sentido de celebrar la vida. Bueno, Alejandro, hoy nos están escuchando en vivo muchos médicos y muchas enfermeras. Tú, en tu formación como economista, como matemático, seguramente el lenguaje numérico a ti te dice muchas cosas. Ser ministro de salud y manejar el sistema de salud colombiano y pasar a ser paciente y colocarte en manos de médicos y enfermeras. ¿Cómo cambió tu vida? Pero sobre todo, ¿quiénes son para ti los médicos y las enfermeras antes y después de ser paciente? En los agradecimientos del libro, yo menciono todos los médicos y todas las enfermeras con nombre propio. Y básicamente lo que digo es lo obvio, gracias por salvarme la vida. La medicina como disciplina profesional cuando están en el colegio de Brown son un poco lejos de mis vivencias. Yo había venido de una familia más de ingeniero, más de lado matemático. Y yo lo doy también por el cáncer y por el puesto de ministros gracias a la vida. Hoy conozco muchos de los médicos, muchos de mis mejores amigos hoy son médicos. Tengo ese aprecio, casi que esa identificación con la labor que hacen tan compleja. En mis primeros meses o años en el ministerio, yo recuerdo incluso con la discusión de un primer intento de reforma a la salud, yo tuve un incidente que quiero traer a cuanto me parece interesante hablar. Estábamos discutiendo en el Congreso de la República un asunto que hoy en día todavía es polémico en nuestro país. Que de pronto los hospitales independientemente de las universidades pudieran graduar especialistas. Eso se presentó para una polémica que aquí y allá. En el fondo lo que queríamos era que en algunas especialidades se ampliaran los cupos. Y una figura política que hoy está teniendo cierto renombre, Armando Benedetti, dijo en medio del debate que había que acabar con las mafias médicas, con los carteles. Y yo no sé por qué eso lo asociaron con algo que yo había dicho. Y eso me generó en parte una resistencia de ciertos grupos de médicos y de especialistas. Y eso que fue duro se fue convirtiendo en lo contrario, en una relación con los médicos de amistad, de aprecio, de respeto. Cuando yo termino el ministerio, incluso la Asociación de Sociedades Científicas me hace un pequeño homenaje y yo soy miembro moral. Entonces yo iría a los médicos, estoy agradecido por siempre con ellos, guardo un sentimiento de aprecio. He seguido mucho el trabajo que han hecho en este momento tan especial. Y entonces aprovechar esta ocasión, el Día Mundial del Paciente de Cáncer, para recordar que ahí están los médicos. En general, a mí me parece que los pacientes oncológicos, ese tema humanista tiene que estar ahí, porque enfrentarse todos los días a los miedos, a la esperanza. Hay una frase del poeta chéveno Nicanor Parra que leí ayer en otro evento que dice algo así, todo hombre es un héroe por el solo hecho de la muerte. Sentarse todos los días al destino humano, que es tan difícil, porque esa conciencia permanente de la claritud, yo creo que para los médicos y oncológicos está ahí, está ahí, está ahí, en la permanencia. Alejandro. Casi que tienen que ser poetas también, eso diría uno. Total. Muchas gracias y de verdad yo creo que lo que acabas de decir es muy bonito, porque ahorita con el tema de la pandemia y del COVID, uno ve muchos compañeros, muchos médicos, muchas enfermeras que corren riesgos todos los días, que literalmente dejan en sus puestos de trabajo lágrimas, sangre, sudor, hemos visto a muchos enfermarse, muchos con dilemas familiares, laborales, y la verdad escuchar eso de alguien que lo ha vivido, yo creo que nos llena también de esperanza, ¿verdad? Hay que cuidar a nuestros médicos y hay que cuidar a nuestras enfermeras. Alejandro. Pero ahora, antes que, ya como rector de la Universidad de Los Ángeles actualmente he notado en el último año, yo creo que es una consecuencia tal vez indirecta de la pandemia, muchos más estudiantes queriendo estudiar medicina, o sea, a pesar de todas las dificultades que yo no desconozco de nuestro sistema de salud, la gente está viendo en la medicina una inspiración, el papel que juega el médico en la sociedad. Hoy en día es más importante que siempre, entonces yo creo que también es un momento de agradecer, de agradecer colectivamente, pero en el cual esta profesión tiene un lugar preponderante en la vida pública, digamoslo así. Yo creo que los jóvenes están dando cuenta de eso y están encontrando una inspiración renovada. Sí, total. Yo no me quiero salir como de lo que había preparado para hoy, pero la verdad me siento conmovido por lo que dices yo pienso que un médico y una enfermera siempre seremos médicos o enfermeras, no podemos renunciar a nuestra vocación simplemente por una situación particular, ¿verdad? Yo pienso que esto es una vocación y independientemente que estemos en un rol administrativo, político o en diferentes roles en que nos coloca la vida, no se nos puede olvidar esa vocación que tenemos. Alejandro, ¿qué es el cáncer? El cáncer, en mi opinión, es como la vida, ¿no? Biológicamente es la vida buscando camino, la vida recursiva, las formas de un poco extrañas de cómo la vida crece en toda parte. Humanamente para los seres humanos es un recuerdo de nuestra fragilidad biológica esencial. colectivamente también es un gran reto de responder a los pacientes. Pero el cáncer yo creo, yo lo definiría como eso, siempre donde existirá vida existirá el cáncer. Ha existido por toda nuestra historia biológica, han encontrado fósiles con tumores. Hace parte de eso, yo creo que uno no puede separar la vida separar el cáncer, por eso yo lo voy a decir Abraham de manera un poco excesivamente cándida tal vez. Yo no creo que una cura definitiva contra todos los tipos de cáncer exista, yo creo que va a existir manejo, vamos a seguir mejorando con la tecnología de las alternativas terapéuticas, pero pensar que en algún momento la humanidad va a conquistar el cáncer, yo creo que es olvidar que así como la vida es recursiva y encuentra formas de crecer en toda parte, en el fondo del océano en las ventosas en formas donde completamente inhóspitas, yo creo que el cáncer buscará, pues seguirá buscando salida, entonces es, yo también lo miro con cierto respeto, es muy complejo. Me gusta también entenderlo en el contexto de la complejidad biológica, yo me acuerdo Abraham, yo he sido curioso por los temas científicos, estaba yo en medio de mi tratamiento, me gustaba tal vez de manera no muy recomendable leer noticias todo el tiempo de lo que pasaba, y recuerdo una noticia de esta naturaleza, es decir, los antibióticos que le dan a algunos pacientes de cáncer inmunosuprimidos profilácticos para que no se vayan a infectar, interactúan con el microbioma y eso puede tener un efecto sobre el sistema inmune e incluso puede hacer menos efectivo el tratamiento, yo decía es tan complejo esto, que solamente uno puede yo creo que aceptar esa complejidad biológica y aceptarlo voy a decir de esta manera, cierta ignorancia fundamental, es nunca entenderemos plenamente esa gran complejidad o por lo menos vamos a demorar mucho, mucho tiempo para hacerlo. Total. Bueno, Alejandro, te cuento que este conversatorio tiene tres partes, acabamos de terminar la primera parte. Bueno, ahí vamos, te vamos 24 minutos, entonces yo creo que... La última parte son de preguntas que las personas que nos están acompañando en la transmisión han hecho, entonces les cuento a nuestros comensales que al final vamos a hacerle sus preguntas a Alejandro Gaviria. Alejandro, esta segunda parte es muy lúdica, yo te voy a decir unas frases y tú me vas a decir para ti qué significan, vamos a ver si hice un buen trabajo de investigación. El repentismo a veces es difícil pero bueno, aquí la hacemos, yo creo que eso es interesante en todo caso. Alejandro, ¿qué significa que alguien tiene que llevar la contraria? Significa que yo creo que es importante para todos en la vida, es un consejo que doy, que en algún momento de la vida uno se va a encontrar del lado, del lado opuesto de las opiniones mayoritarias y es importante que tengamos todos el coraje de levantar la mano y decir yo pienso distinto. Yo siempre he creído que eso es fundamental en todos los ámbitos, incluso el profesional. ¿Qué significa para ti siquiera tenemos las palabras? Significa que las palabras son la forma como los seres humanos construimos significado y que incluso en las ausencias, que incluso en la muerte de nuestros seres más queridos, las palabras siempre nos dan un consuelo, una forma de resistencia y siquiera tenemos las palabras en el fondo y la forma como yo expreso la importancia si se quiere de la poesía para entender los aspectos más complejos y trágicos de la existencia humana. ¿Por qué hoy es siempre todavía? Hoy es siempre todavía porque todos los días todos los hombres tenemos al menos un instante feliz como dijo el poeta escéptico Jorge Luis Borges. Esta frase es la que más me gusta. ¿Qué es ser tibio? Ser tibio es de alguna manera hacer dos cosas. Primero entender entender que el escepticismo esto es la duda de las ideas o la duda de aquellos que creen tener la receta para cambiar la sociedad es importante. Es entender que el cambio social es difícil que es complejo y es entender a mí me gusta verlo de esta manera que las ideologías y los dogmas no pueden estar por encima de los seres humanos de la gente. Ahí me gustó mucho esa frase y te lo confieso en el libro de las revelaciones hay una frase muy dura que dice frío o caliente porque a los tibios los vomito de la boca y se repite mucho se repite mucho y yo creo que tibio entendido como el que no tiene posiciones hay algo de eso pero tibio en el sentido de yo creo que la razón humana bien entendida nos debe llevar a cierto escepticismo fundamental y a desconfiar de algunos radicalismos que creen que nos van a llevar al paraíso pero yo creo que nos conduce en el sentido opuesto a ese infierno que hemos sabido crear en muchas instancias los seres humanos sobre la tierra. Yo creo que con la siguiente frase te voy a robar una risa ¿por qué no estás listo todavía? Yo no estoy listo todavía porque de pronto Abraham nunca lo estaba voy a explicarles aquí a nuestros oyentes yo creo que Abraham está haciendo una ilusión una alusión poco oblicua inteligentemente oblicua a una pregunta insistente que me han dicho que si yo estoy listo para pasar a la arena política electoral y yo he dicho no porque en el fondo tengo un poco de miedo a ese mundo no es que tengo un poco de miedo de la lucha por el poder y he tenido como esta idea que en el fondo hay como una disyuntiva que a veces enfrentan ciertas personas que han estado en lo público por un lado está el poder y por el otro lado está más bien la vida virtuosa o sea el apego a ciertos principios entonces ante esa disyuntiva no me siento del todo preparado Alejandro hay una frase que me pareció muy bonita para traer hoy en relación a las vacunas contra el COVID-19 contra el SARS decía ¿qué es antiético cuando hablamos de vacunación? Yo encuentro en el tema de la vacunación el siguiente problema como global la comunidad científica somos una comunidad global de más de 7000 millones de personas en un año los científicos del mundo cooperando trabajando juntos desde febrero del año pasado un científico chino publicó en Twitter el ADN del coronavirus y desde ahí ha habido ha existido en el mundo una gran cooperación y esa cooperación científica nos produjo hoy 6 o 7 vacunas que son seguras y son eficaces algunas de ellas ya tenemos alguna evidencia que son efectivas también pero al mismo tiempo esa gran cooperación contrasta con el acaparamiento de las vacunas o sea no nos hemos comportado como comunidad global y no le están llegando todo el mundo y 10% de los países parecen haber acaparado el 60 o 70% de las vacunas ahí hay un problema ético hay un fracaso ético de la humanidad en no poder ser capaces como comunidad global de beneficiar a todos los habitantes del planeta de este gran esfuerzo científico digamoslo así de conocimiento bueno hay otra frase que me gusta mucho pero voy a hacer una introducción antes porque me llama la atención que lo diga un economista un matemático un humanista y es acerca de la simpleza eres muy insistente en el tema de ser simples como un matemático un economista un humanista habla de la simpleza ¿qué es eso de la simpleza? a mí me gusta enfatizar la simpleza o más bien la claridad yo lo diría así como en dos instancias ahora una es como en la escritura y en la transmisión de las ideas y en la divulgación yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo cuando estamos hablando con la gente y exponiendo nuestras posiciones en tratar de ser claros de hacer un esfuerzo en el lenguaje la claridad y la transparencia como la cortesía mínima de un académico de un médico que está hablando con sus audiencias eso me parece importante y lo otro uno con el tiempo solamente solamente con el tiempo va entendiendo que hay ciertas obviedades ciertas verdades fundamentales de la vida y que en el fondo una de nuestras funciones tú en el ámbito de un hospital yo en el de una universidad es convertirnos si se quiere en sacerdotes permanentes de esas verdades fundamentales están ahí reiterarla suena eso un poco a llover sobre mojado pero hay que hacerlo bueno la siguiente frase este tema por ejemplo tan simple como de la compasión el tema a mí me gusta repetir hay una frase de este escritor Albert Cochle sobre la que yo escribí el último libro que es una de esas simplezas pero dice lo siguiente cito de memoria me da un poco de vergüenza decía haber estado imbuido en las ciencias y en las artes en todos los aspectos humanos y solo tener un solo consejo para ofrecer sean o debemos ser un poco más amables eso es muy simple es casi una olvidada pero es una de esas cosas simples que vale la pena tener en mente y tratar de reiterar de manera frecuente la siguiente frase ya la conversamos parcialmente cuando habla has detuvido un festín un banquete y la verdad me gusta mucho Platón cuando escribe en sus diálogos el banquete habla precisamente acerca del amor y compara la vida con eso con una celebración un banquete un festín de hecho toda la tradición de las grandes religiones monoteístas ubican la trascendencia en un banquete en un festín no sé por qué llegas a esa conclusión también voy a ahora a leer dos parafitos de este poema que es un poema donde uno habla con uno mismo y ese otro ese otro va a ser preocupado ese otro esclavo del super yo ese otro abrumado por su conciencia invita a la otra persona a celebrar un poco la vida dice así otra vez amarás al extraño que fuiste para ti dale vino dale pan devuélvele el corazón a tu corazón a ese extraño que te ha amado toda tu vida a quien ignoraste por otro y que te conoce de memoria baja las cartas de amor de los estantes las fotos las notas desesperadas arranca tu propia imagen del espejo siéntate haz de tu vida un festín es esa conversación que tenemos permanentemente con nosotros y es esa doble naturaleza del ser humano porque nosotros queremos al mismo tiempo celebrar la vida el festín que tú dices está presente en muchas de las alegorías pero no queremos ser solo eso también también queremos tener una vida consciente y esa tensión está aquí en este poema en la responsabilidad hacer las cosas como corresponden tener si se quiere culpa eso hace parte de la vida del hombre y quitar eso de la vida es también perder parte de la vida pero no olvidar la otra parte del festín entonces me gusta esa tensión y creo que esa tensión nos define como seres humanos y este poema que se llama el amor después del amor es una forma de conversación con nosotros mismos que nos instiga a no olvidar esa otra parte de la vida ¿qué significa tu tiempo es limitado? tu tiempo es limitado es otra cosa de esas simples es una frase que pronuncia en un famoso discurso Steve Jobs enfermo de cáncer de páncreas de la universidad de Stanford que le abra a un conjunto de estudiantes y dice entre otras cosas hace una celebración de la muerte como aquello que permite valorar la vida y les dice a los estudiantes aprovechen los desafíos de la libertad y tengan presente si no todos los días de vez en cuando que nuestro tiempo es limitado muy bien hermoso es una frase hermosa que yo creo que nos toca a todos bueno también también ahora en el otro cuando termino yo mi tratamiento de cáncer después de haber visto si es un sábado por la noche yo dije pues tenemos que recordarnos eso ahí tengo aquí está escrito buen trabajo de investigación ¿cierto? muy bueno muy bueno muchas gracias Alejandro la siguiente frase abro comillas hijo de puta donde me metí cierro comillas yo voy a hacer una confesión cuando a mí me nombran ministro de salud yo no estaba contento no estaba abrumado yo era decano de la facultad de economía de la universidad de los andes me gustaba el mundo académico conocía bien como investigador las dificultades de muchas dimensiones del sistema de salud y llegué al ministerio y tuve una plena reunión con todos los empleados y todo el mundo me miraba con cierta extrañeza y lo que yo pensé y lo que yo pensé en ese momento así fue de puta donde me metí pero y eso Abraham y todos y todas ese sentimiento de a veces sin despección a veces decir yo no soy capaz con esto me acompañó por muchos días meses quizá años en el ministerio me acuerdo regresando a mi casa en un carro blindado a mí no me gustan esos símbolos del poder a mí me gustaba caminar solo me gustaba caminar cuatro cuadras coger un taxi y me hacia la oficina y incluso montarme en un bus yo decía ¿para qué me metí aquí? ese sentimiento de de estar abrumado por las circunstancias de no poder de sentirme incluso a veces derrotado de no ser capaz con ciertos problemas pero entender que no eran míos que este era un problema que trascendía la febrera del ministro me acompañó muchos días muchas semanas muchos meses yo vería años y ministro de salud procesa entonces esa frase resume bien ese sentimiento de impotencia yo lo llamaría bueno una palabra Tomás Tomás es pues mi hijo el amor me vi reflejado en él mucho por muchos momentos compartí esa esa introspección esa vida interior pero voy a decir algo aquí que nunca he dicho ahora ahora Tomás yo creí en algún momento que que iba ser como yo en ciertas formas y hoy le agradezco la vida que sea distinta que esté buscando su propio camino que de alguna manera no esté abrumado por la sombra de su papá y aprendo todo lo tiempo ¿qué es la compasión? la compasión es ese sentimiento que expresó tal vez mejor que nadie en una religión el budismo de entender que todos las personas incluso los seres vivos también somos voces de la misma penuria dice el poeta que todos compartimos ciertas tragedias lo mencionábamos hace un rato todos nos identificamos en la enfermedad en la muerte en cierta desazón en ciertos momentos en los que no le hayamos sentido a la existencia entender eso que todos compartimos ese mismo destino y esas mismas angustias y esa misma dimensión trágica de la vida yo creo Abraham que nos hace mejores personas hay un libro sobre la ética de la compasión de Jan Char de Melich y él dice que precisamente ahí radica nuestra humanidad en descubrirnos vulnerables y sabernos necesitados de los otros ¿verdad? el sentimiento de autosuficiencia el sentimiento de omnipotencia nos termina alienando y termina desfigurando nuestra propia humanidad entonces me parece que como dice Sabater lo que nos hace hombres y lo que es bueno para el hombre es precisamente lo que nos hace hombres es complejo entenderlo pero yo tengo tengo esta frase aquí que no es mía que le doy a alguien y que la utilizo en este último librito la providencia no está ocupada de los asuntos humanos probablemente pero si lo estuviera tal vez seríamos juzgados por cuan bien hemos tratado a quienes nada tiene que ver con nosotros salvo su humanidad yo creo que esa es la compasión entender que probablemente hay personas que no conocemos que tienen muy poco en común pero todos tenemos en común la humanidad yo creo que eso es una invitación tratar a los otros con amabilidad bueno muchas gracias por este segundo momento del conversatorio recordemos que hubo una primera parte donde nos contaste un poco sobre tu experiencia una segunda parte donde estuvimos revisando palabras frases pero bueno ahora viene la parte más difícil porque las preguntas no las voy a hacer yo sino el público yo quiero en esta parte con esta frontera entre la parte 2 y la parte 3 darte las gracias y contarles a quienes nos acompañan esta mañana que las frases de Abraham no fueron improvisadas que me doy cuenta yo y tal vez algunos que vienen de la diligencia del estudio de algunos de mis libros y conferencias entonces la verdad muchas gracias eso demuestra no solamente profesionalismo sin afecto muchas gracias muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación la verdad yo creo que generaste mucha expectativa y la primera pregunta del público es eso que es más difícil ser ministro de salud o rector de los andes es más difícil ser ministro de salud rector de los andes es complejo porque en el fondo es lo mismo que en un hospital es lidiar con personas muy estudiadas escépticas que demandan mucho pero los problemas del ministerio de salud son de un alcance muy diferente de una dimensión mucho mayor que los de una universidad el ámbito es más grande hay dos dimensiones que también diferencian mucho el trabajo y es el tema del congreso que es muy difícil para el ministro el control político las presiones permanentes y también el escrutinio permanente de los medios de comunicación porque yo algo tengo de eso hoy en día pero es mucho menor esas dos dimensiones también hacen que sea más difícil ser un ministro esa pregunta nos la hizo Ariel López pero tengo otra pregunta de Marta María Jaramillo ella dice que tiene un familiar con cáncer y la pregunta es por parte de nosotros como amigos como familia que necesita un paciente con cáncer es una obviedad pero necesita compañía y yo tengo una frase en el librito que dice los pacientes de cáncer nos alimentamos de esperanza esperanza en el sentido de un poco de confianza en el futuro un poco digo porque probablemente nunca será suficiente espacio también necesitan tacto de decir ciertas cosas pero yo sobre todo enfatizaría en la esperanza bueno aquí nos pregunta Sara del Río ¿qué retos existen en Colombia frente al manejo actual del paciente con cáncer en mitad de una pandemia como la del SARS-CoV-2 yo puedo tú sabes más que yo ahora la respuesta a esa pregunta yo quiero señalar tres que son los que tuve como ministro de salud el primero y el más importante es el reto de la atención oportuna y con calidad que ocurre en unas instancias pero no ocurre otra que tiene que ver con temas de diseño de nuestro sistema de salud pero también tiene que ver con falta de recursos que somos un país que probablemente no invierte lo suficiente en salud por un montón de razones que tienen que ver con equilibrios políticos la segunda es una razón un poco más técnica y tiene que ver con la capacidad que tenemos que tener como sistema de salud para ir incorporando las nuevas tecnologías ese me parece también que es un reto importante yo creo que hay muchas diferencias regionales también en las capacidades o sea hay áreas regiones de nuestro país donde la atención es razonable y yo creo que está el otro reto habrá de lo que uno podría llamar servicios complementarios porque no solamente está el tema médico sino los acompañamientos que se necesitan a veces las terapias los impactos económicos que esto tiene no por los tratamientos que Colombia en general tiene protección financiera sino por se deja de percibir un salario sufren los hogares ese otro complemento a la protección en salud también es un reto importante Bueno Alejandro aquí hay un saludo muy especial de parte del doctor Mauricio Tamayo Palacio él es el el actual presidente de San Vicente Fundación Mauricio muchas gracias por el salud un abrazo y estamos en contacto el tiene mi teléfono y coloca apreciado doctor Alejandro en nombre de San Vicente Fundación y de su junta directiva y en el mío propio nuestro agradecimiento y gratitud por compartirnos el día de hoy su experiencia de vida Muchas gracias Mauricio un abrazo fuerte y gracias a ti y reitero gracias a todos quienes han trabajado en este año tal vez el año más duro para varias generaciones en los temas de atención muchas muchas gracias Ana Catalina nos pregunta ¿qué papel tuvieron las letras y las palabras en su proceso de sanación? empíricamente no lo sé en mi corazón yo siento que mucho ahí me diagnostican un jueves estoy viernes en los exámenes el sábado ya llevo a mi casa y el domingo estaba triste yo no sé por qué ese día pensaba que fuera definitivo estaba recostado en mi cama al lado estaba mi esposa y tuve como en ese momento esa idea de que se iba a quedar sola y en ese desconsuelo recuerdo el papel de las palabras y recuerdo haber leído ese día este poema quizás sean ilusorios los años y sus vueltas y las horas ausentes y todas las que fuerven solo es verdad tu risa más hermosa que los siglos que parten o que lleguen solo tu voz tus ojos tus palabras y nuestro asombro de ser aquí la vida de celebrarla en cada lumbre de su fuego hasta el mínimo instante esa invitación que yo leí en ese momento de celebrar la vida hasta el mínimo instante fue una fuerza vital el poder de las palabras esa cosa que decíamos ahora que siquiera tenemos las palabras si yo no hubiera tenido las palabras en ese momento probablemente esa fuerza ese deseo de salir adelante no habría estado muchas gracias Alejandra Suárez nos hace una pregunta un poco técnica y un poco filosófica gracias Alejandra que otras estrategias actividades o formas de alivio del dolor encontró usted en su proceso si hay una que yo quisiera mencionar que fue yo creo que importante para mí un amigo de no el esposo de una de las mejores amigas de mi hermana había tenido la misma enfermedad y en esos primeros semanas me dijo yo quiero hablar con vos entonces yo llamé y lo hablamos y es muy sanador revivir la misma historia uno identificarse y entender ahora todos y todas que el corazón humano es predecible no todos sentimos en ese momento lo mismo uno cree que está sintiendo cree que está solo pero encontrar a otra persona sintiendo lo mismo es en esos momentos una tabla de salvación entonces yo comencé a hablar con él y él me dijo ¿por qué no habla con este que es mi médico? yo llamé al médico ya tenía muchos médicos aquí pero hablé con el tipe y él me dijo una cosa y me dijo ¿sabe qué? haga ejercicio eso le sirve para su salud mental y puede servirle para su tratamiento y eso me sirvió a mí yo recuerdo aquí hay un parquecito a dos cuadras de mi casa en la 79 con 80 en Bogotá para quienes conozcan por aquí estos lares y yo salía incluso después de mi quimioterapia si a veces no podía trotar pero a veces lo hacía o caminaba rápido o trotaba y yo puedo decir que el 80% de los días de mi tratamiento yo hice algún tipo de ejercicio no sé si eso será posible para todos pero eso fue para mí muy importante y eso es lo que hiciera también la cuenta como la actividad física yo pienso que para mí fue muy 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 importante ok el deporte ¿verdad? mantener bien el deporte y he tenido desde entonces esa costumbre de no abandonar el deporte de hacer deporte de hacerlo de manera la siguiente pregunta me encanta la hace Sara María Montoya y dice ¿qué piensas acerca qué estrategia podemos llevar a cabo nosotros como sociedad para tener más empatía con los pacientes con cáncer? Sí es lo que estamos haciendo aquí en este conversatorio es parte de eso uno podría ver como una estrategia para para difundir y tener esa empatía son muchas las familias que han sufrido esto yo creo que todos podemos jugar ese papel de una toma de conciencia colectiva de esa empatía de esa conciencia esto para responder la pregunta diciendo que esto no solamente es una labor de los médicos es una labor de todos y pasa por temas elementales las conversaciones que tenemos con nuestros amigos en la oficina con los compañeros y yo tengo mucha confianza en el poder de las historias contar las historias compartirlas yo creo que así con historias compartidas se va generando esa conciencia pero muchas familias tienen historias que contar algunas positivas otras no tan mal contar esas historias permanentemente yo creo que puede ayudarnos en esta toma de conciencia colectiva te cuento que nuestra audiencia de hoy tiene unas preguntas buenísimas aquí citan una frase tuya y hacen una pregunta la inminencia de la muerte le había devuelto la vida gracias por esta frase y nos pregunta ¿cómo no caer en las pequeñas muertes de la rutina que nos llevan a olvidar lo esencial lo importante? yo después de escribir esa frase y pasó el tiempo me di cuenta que estaba volviendo a caer en lo mismo yo creo que es importante encontrar espacios para hacer eso espacios familiares a mí por ejemplo me gusta encontrar espacios para leer poesía en los últimos meses me gusta me he aficionado con una camarita que tengo vieja a tomar foto de las estrellas y me voy aquí bajo aquí al garaje el perro baja conmigo y se sienta al lado y paso media hora en eso y llego renovado con una especie de terapia y se siente uno que esa necesidad de lo que hablábamos ahora de cultivar el asunto está ahí pero yo creo para responder la pregunta es una lucha permanente es muy fácil caer en la inercia de todos los días hay una frase que yo cito ahí de un poeta salvadoreño Roque Dalton que dice el orín de los días entendiendo como esa rutina tenemos que hacer un esfuerzo espontáneamente no va a pasar y el esfuerzo tiene que ser tal vez con los amigos y familiares de encontrar espacios tremendo tremendo bueno esta pregunta es capciosa si que aspectos de ser paciente te cambiaron tu posición a a a la realidad del sistema de salud en Colombia dos o tres aspectos me pudieron haber cambiado haciendo una aclaración que le debo hacer por honestidad intelectual y es que probablemente lo que yo viví no es lo que viven todos los pacientes me tocó más fácil tal vez por mi posición como ministro de salud al final de mi tratamiento yo estaba terminando el tratamiento de radioterapia llegué muy temprano a las siete era las siete y media pero yo llegué como faltando un cuarto para las siete me senté en la sala de urgencias había dos o tres pacientes esperando no había muchos de mañana y comencé a hablar con ellos y esa conversación que tuve incluso una de las personas era la mamá de un paciente niño paciente oncológico que entró antes que yo a la la radioterapia esa conversación me hizo caer en cuenta de un tema que mencioné ahora marginalmente y es esa otra parte dos de ellas no habían perdido su trabajo estaban con grandes dificultades económicas tenían algo de acceso al sistema de salud pero vi esa lucha diaria la lucha diaria no solamente en el tratamiento sino la lucha diaria en la vida eso fue un llamado a la atención gana ese otro aspecto lo que le damos esos servicios complementarios esa necesidad de una protección social y integral yo quiero mencionar un aspecto muy complejo que para mí sigue siendo un tema inquietante ahora todos y todas bioético un debate que yo todavía tengo con mi conciencia seis meses antes de mi diagnóstico de cáncer yo había estado en medio de un debate público que aún no termina con una paciente en particular Camila Guaguaro que un par descanso un juez de la república falló en su favor en primera instancia una tutela para un tratamiento en el exterior eso estaba prohibido de alguna manera legalmente por la ley estatutaria de salud aunque no podría encontrar de pronto espacios para incluso con la ley estatutaria hacerlo yo hablé con la asociación colombiana de hematología o hematología y oncología ellos me dijeron las condiciones para el tratamiento en Colombia están dadas son casi idénticas a las que va a tener en Bianderson en Houston y nosotros hablamos con el juez y yo tenía una conciencia ética en este sentido en este principio si se quiere Kantiano no que lo que no es posible para todos no puede ser posible para alguien y respondimos desde la perspectiva del Ministerio de la Tutela y Camila tuvo que regresar a Colombia por un tratamiento de Medellín y murió esa incidente trágica complejo me hizo a mí cuando estaba en el tratamiento de cáncer tener este tema biobético permanente y yo creo que eso me ha cambiado a mí o me cambió en el sentido de que lo que yo decía en teoría lo tuve que aplicar en la práctica y me hizo preguntarme una cosa que yo todavía no tengo una respuesta clara es la siguiente supongamos que yo tengo una recadilla y que el tratamiento tiene que ser el exterior yo diría que el sistema de salud tiene que pagarlo no podría ser incoherente pero qué tal si alguien me preguntara bueno y si usted lo quiere cubrir con recursos privados ahí en todo caso hay un dilema ético porque básicamente estaríamos diciendo ese tratamiento esa esperanza última solamente estaría disponible para quien puede pagarla cómo responder esa pregunta cómo ser capaces de decir tratamientos en el exterior para todo el mundo es imposible pero en un caso particular es la última esperanza de decir que no también puede ser inhumano cómo conciliar las dos cosas algo que yo el tratamiento de cáncer me hizo pensar día a día y voy a hacer completamente esto no sé qué hacer no tengo una respuesta y esa como incrucijada bioética fue un tema que yo aprendí a las malas si se quiere como paciente duro muy duro muy duro no sé ahora si tú tienes claridad en ese en ese dilema yo no la tengo sinceramente pues mira yo yo voy a dar una opinión muy cortica porque a ver yo vuelvo a lo mismo lo que nos hace hombres es lo que nos hace buenos como hombres yo en lo personal pienso que la vida humana es valiosa está por encima de cualquier otro bien que cuando nosotros como sistema tomamos la decisión de de dejar en un segundo plano el verdadero valor que es la vida estamos enfermos cuando el tema financiero numérico es un fin en sí mismo estamos enfermos el fin en sí mismo es la salud y la vida el tema financiero es un medio es un medio valioso y tú lo sabes como economista un medio valioso para para llegar a ese fin que es la vida y la salud yo te confieso que yo por formación he sido siempre médico profesor universitario trabajo en el hospital infantil y ahora que estoy en un rol administrativo el tema financiero me ha costado sí sí es difícil pero también yo te doy mi opinión un poco sobre el tema financiero pero también he entendido también he entendido que 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 el tema financiero es un medio es un medio para ese fin que es la salud y la vida entonces también nosotros los médicos tenemos que aprender de economía porque a lo último esa economía es la la que va a permitir la vida yo creo que poner el tema financiero como un fin último sería un gran error pero también tenemos que entender que hay restricciones financieras así es y esas restricciones son complejas así y en cuestiones debido a muerte eh traer a cuento esas consideraciones financieras es muy difícil pero lo que yo quiero con esta respuesta transmitir de algún modo es que hay un elemento trágico también en estas cuestiones en el humible en el humible en muchos casos entonces es difícil si total de hecho como esto que hemos visto en el COVID cuando los médicos tienen en momentos de congestión en los hospitales decir bueno quien puede tener acceso a la UCI o no pero en el fondo es parecido porque en el fondo tenemos recursos limitados quien administra los sistemas de salud en última instancia yo creo que es una gran enseñanza que yo tuve está decidiendo sobre la vida y la muerte así no lo quiere y eso es muy difícil eso es muy difícil porque las consideraciones bioéticas de la priorización en salud son preguntas abiertas en respuestas definitivas a mí me gusta por ejemplo en Israel cuando en esos temas de priorización de decir si un medicamento entra o no dentro de sus medicamentos esenciales hay incluso líderes religiosos que ayudan a los técnicos a tomar ese tipo de decisión Alejandro nuestra última pregunta nos lleva a un salto grande vamos a pasar del imperativo categórico ético kantiano a la polis y a la república de platón esta pregunta la hace Luis Fernando Rivera y nos dice que piensas de la política consideras que el actuar el actuar político enaltece el espíritu humano la política tiene dos grandes dimensiones paradójicas yo considero como Aristóteles y como los griegos que sí que el actuar político enaltece el espíritu incluso que el actuar político nos define pero al mismo tiempo tengo que tener en cuenta que hay otra dimensión de la política y hay otra dimensión compleja de la política y hay otra dimensión que no enaltece el espíritu sino que puede oscurecerla y es la lucha por el poder que está íntimamente ligada a la actividad política entonces la política de alguna manera esconde Abraham y todo es una gran paradójica porque es algo que enaltece la política entendido como lo colectivo la política entendido como una conversación sobre nuestros problemas comunes pero hay esa otra dimensión de la política ese otro lado complejo que ha llevado muchos estudiosos a decir en la política no existe la perfección no va a haber un Johan Sebastián Bach en la política alguien que uno pueda decir este es un ser humano que quiso y quizás alcanzó una forma de perfección en la política no la política tiene que lidiar con eso con lo que llama la poeta polaca Wieslowa Zimborska la idiotez de lo perfecto o sea rechazar la perfección de entrada y eso lleva a que la política siempre sea problemática y por eso yo cuando pienso en la política decir pues no meterse de alguna manera es una forma de cobardía es decir yo prefiero en este mundo mucho más protegido pero hacerlo significa también un sacrificio y muchas veces un sacrificio de algunos principios que nosotros consideramos esenciales entonces es la pregunta sobre la humanidad y la pregunta que muchos hombres públicos han tenido que responder en algún momento tú ahora te pregunto ya para cambiar si mañana alguien te dice bueno la esfera de lo asistencial es muy importante pero hay una esfera donde usted puede hacerle mucho más bien a la sociedad quiero que se presente un cargo de elección popular para ser alcalde de Baranquilla de Medellín o sea representante de la Cámara no es fácil ¿no? porque uno es consciente de que su alcance de pronto va a aumentar puede tocar más vidas pero que es un mundo donde hay aspectos o dimensiones que uno éticamente de antemano percibe como preocupantes entonces ahí es el grande interés Alejandro la otra vez la última pregunta otra última pregunta es mía y y es muy personal desde esa dimensión ética científica compasiva literata ¿qué nos aconsejas a nosotros los médicos? ¿cómo debemos ser buenos médicos? o sea se lo estoy preguntando al rector de los Andes a un ex ministro de salud se lo estoy preguntando a un autor a un filósofo pero también se lo estoy preguntando a un paciente ¿qué debe tener un buen médico? no tengo una respuesta definitiva de cómo ser buen médico pero sí quiero contestarla de esta manera yo tengo que dar un discurso el 25 de febrero a los médicos que van a graduarse de la universidad y tengo como la siguiente idea de lo que yo podría decirles otra vez porque les he dicho muchas cosas yo tuve a finales de diciembre un hecho que me ha dejado triste desde entonces alguien me escribió por las redes sociales una mujer joven que quería una copia de autografía de este último libro el libro Otro fin del mundo es posible yo le dije yo se lo envío no reparé un poco ni en lo que había escrito ni en el tipo de mensajes que estaba mandando ni en quién era simplemente le envié el libro me agradeció y en ese momento me di cuenta su perfil de la cuenta de Twitter ¿sabe qué decía Abraham? Muriendo muriendo era una paciente oncológica que tenía una leucemia refractaria de todo tipo de tratamiento cuando vi ese perfil vi que tenía un enlace a una página web y allí tenía una reflexión sobre eso sobre lo que significa estar muriendo y la leí y ese mensaje que ella tenía eso que eso que sentía eso que siente un ser humano joven en este caso de 20, 22 años cuando siente que sus esperanzas ya se han extinguido ahí éramos esos dos o tres párrafos yo creo que está el mensaje de lo que es un buen médico entender eso entender lo que siente un ser humano en esas circunstancias y lo que yo quisiera por ejemplo hacer ahora en dos o tres semanas este discurso es con el permiso de la familia leer esos dos parafitos y decir leer esto de vez en cuando es fundamental para ser un buen médico entender el ser humano en ese momento así yo respondería esa pregunta lo he hecho yo estos días y es consolador pero al mismo tiempo esclarecedor o sea nos enseña tanto sobre la vida un testimonio como ese y a cualquiera nos enseña pero a los médicos yo creo que pueden enseñarles esa parte sobre la que ha gravitado nuestra conversación que es empatía entender ese momento y entender que hay una tecnología de bajo costo como dijo alguien que es la conversación es las palabras que tiene que estar en el arsenal de los médicos también bueno Alejandro como el tiempo es limitado de verdad de verdad que muchísimas muchísimas gracias en lo personal este espacio ha sido de reencuentro de reencuentro con mi mortalidad de reencuentro con mi humanidad y de reencuentro con mi vocación como médico de verdad que muchas gracias tú sabes que como lo lo he dicho ya en dos oportunidades en nombre del presidente de la fundación de la junta directiva pero también lo voy a decir en nombre propio las puertas de la fundación están abiertas que ve que rico en un futuro no muy lejano poderte tener en persona que nos puedas acompañar ya estaré de verdad que muchísimas gracias en el segundo semestre de este año cuando fue incluso algunos de los internos de la universidad de los santos hacen la rotación allá entonces seguro que sí podemos imaginarnos algún tipo de encuentro quiero mandarles un abrazo a los pacientes oncológicos de alguna manera ellos estaban en el centro de esta discusión de esta conversación también estaba para ellos gracias 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 por todo tu trabajo para preparar esta entrevista nunca había encontrado un entrevistador tan juicioso y a los médicos enfermeras médicas a todos también un fuerte abrazo aprecio y gracias a todos muchas gracias y bueno feliz tarde hasta luego feliz tarde también cuídate mucho y felicitas seman muchas gracias nos especializamos en pensar en ti tu salud es nuestra razón de existir lo hacemos todo por ti San Vicente funda